¡Suscríbete al canal! Un cambio de pregunta mejor ¿Y que eres Spider-Man? ¡Oh! Eso sí es cierto Nomás Brancino, Peter Freddy lo dejó casi entero No sé por qué, pero yo prefiero a ella ¿Qué pasó en la cara? Te voy a decir algo Fíjale, yo soy Spider-Man, voy a ver qué hace Sí, sí, se dejó de fluir Tengo que decirte otra cosa Sobre el enmascarado y el edrón de auto Sí, es que solo quisiera Apretátelo muchacho Después le decís algo Ya la huevo Ya no la huevo ¡Qué manera! Este Peter me está limpiando Bien, chico Momento, que sacó Spider-Man, ¿ok? Era enseguida Ahora cuando vuelve no está Ah, asegurará que la entrada Porque Tenía que ir a atender eso Porque eso era como protegida Es una casa Me dejó como el Loca El taxi Ya lo pegó Ay, vea Y anda buscando aquel Y eso es lo que hubiera llegado a ser este A donde los veteranos Es la mano que se regeneró Todo lo dejo como Como luces de Navidad Este no se esconde tanto Algo va a pasar No sé por qué Ah, la gasolina Es lo que va bajando Ay Como que no suba Ay Pero rápido Jack, por favor Ya casi, ya casi Uy Que estuvimos cerca Oh, bello Onde anda Ya se convirtió Pero qué será Cómo hace para convertirse Vamos a decir Nada que ver Nadie No tiene miedo No, pero Si te hay que seguir haciendo lo mismo Ayudando a la gente O lo que decía el papá Me encantó Me encantó besarte En serio Eso es increíble Bueno, a mí también Me gustó mucho De nada que ver Yo no sé No es lo que No es lo que Es lo que No es lo que No es lo que Hasta allí Ya no hay nada de él bueno ya no está él tampoco ahí le llega a que fue él la mano el cuello ya está loco ya lo vi el ratón el ratón se escapó ay que miedo el suegro yo no tengo horas libres así que díganme lo que quieres bueno sabe que no hay un dinosaurio en marxatán pero hay algo más peligroso y yo sé quién es el doctor cortis conoz el doctor cortis conoz también es el mentor de mi hija es del que habla bueno escucha el doctor conoz le dio a huén una conmovedora recomendación para la universidad bellísima cuando la leí lloré pero tú quieres que crea que en su tiempo libre anda por ahí disfrazado como un dinosaurio ja 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 Usa ADN de lagarto, es peligroso. Está planeando algo horrible. Los peligrosos. Bien, te creas. Bien, eso es lo que haré. Volverás a juntarte con los ciudadanos de Tokio. Y yo voy a volver a... Proteger a los ciudadanos de esta buena y bella ciudad. Sargento Butler, responde al señor Parker de vuelta a la escuela. Capitán Stacy, espere, no estoy bromeando. Solo llámelo, búsquelo. Tiene que buscarlo, es un peligro para todos. Solo, por favor. Sí, ahora es todo intachable. Están reproduciendo en la ciudad. Ahora las hormigas son lagartijas. Ya está loco. ¿Y qué está haciendo? Intentando evitar una recaída degenerativa, la dosis fue aumentada a 200 miligramos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues él sabe que en cualquier momento cae. Está bien, está bien. Está bien. ¿Y ahora? Es por todo lado que vienen. En lugar de ratas son... Lagartijas. Ay, todas van para allá. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí va ganando él, porque puede respirar debajo del agua. Y nada más rápido que él. ¡Ay, se le quemó! Se salvó. Bueno, Jay respira, por lo menos. ¡Ay, ahí viene otra vez! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Qué madre! ¡Oye, viene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se dice que te hace? ¡De nada! ¡Ja, ja, ja, ja! Ella también ocupa terapia. ¡Ah! La pregunta es que Al señor reptil Cuanto Cuanto le dura el efecto Y por el tiene superpoderes Tiene razón Ahora le dice Hoy la va a hallar a pasear No se dan cuenta Allá ya Ya va a ir a pasear con desparasitada Ya está muy rayado Si quien sabe cuanto le dura el efecto De inyectarse Pero cuando desinyectas Cuando Va a ir a buscarlo Y él anda con ella Ah bueno Capaz que lo va a buscar Al colegio Ah yo creo que si Pero está más grande Ya lo vio Ay Y es que Le han derido de ayer Eh pero Peter Está muy pura tusa Y tomes eso Por si Vea el psycho Ahora si papi Adios casilleros Ay El también se adhiere ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detenerlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, ja, 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 ja! Lo que él siempre quiso, la regeneración. va a pedir y no le hace nada porque el abuelo al hombre dejó como loca claro ay Stan Lee buenísimo para entrar el policía que es el suegro ahora si va a creer de que hay un lagarto inmenso ahora está ahí él bótele todo Peter o se acuerda del papá tal vez él buscó hacerse así o sea que lo expandió que necio es que es y ahora yo no me acerco y guarde pum se regeneró con esa cola le hizo patachin a todos oh eso fue lo que él dijo del gas eso que dijeron que lo tenían ahí pero no podían controlarlo ah no perfecto ya llegó y todo detrás del hombre araña en lugar de buscar al reptil ah zaf es eso el toque es que salga el lagarto ya por ahí y los distrae se le va a caer todo el pelo las uñas jajaja bien que bien ooooh que va a hacer que trabajan juntos o no trabajan juntos rapido pero rapidito jaja jaja pero alcanza a ver que no es humano y el día es muy fuerte No respire tan fuerte Ya la alfateo Siente algo rico Se está cerca Ahí viene de nuevo Le dieron feo Y el video es por ahí Ahí anda lo digas ¿Y para qué? Ah, está herido Que estén así Qué bueno Qué bueno El pueblo unido Jamás será vencido Me está señalando Uy, uy ¿Eh? Qué manera Ah, qué tan es Ya no puedo volver a fallar Porque esa grúa Ya no se la topa más de camino Qué bueno Qué bueno Lo único que me hace falta En esta Uy, qué manera En esta película Lo único que me hace falta Es el de niño El periódico Trabajaba en conjunto Ahora, amiga Ay, ay, ay Ay, ay Penas Imagina que el hombre de araña Sega el reptil Ay, ay, ay Se los pedazó Ay, qué sucio Tome Tome Tiene suegro Que lo defienda Qué manera Trúselo Muevanse Rápido Uy Uy Apenas Uy, Peter Casi Lo sentí casi en la nariz Apúrele Porque va a volver a quedar Sin brazo Sí Ah Es mejor que pegue un helicóptero Qué bueno Puede llegar a la casa Los viernes Sábados y domingos Mientras no haya exámenes Uy Uy Qué duro A ver, dígale Voy a ver Cácerle números Qué duro Peter Y ahora Cómo va a bajar A contarle Al Aguila Exacto Salvada Sabiendo que el presunto Autor intelectual De este ataque El doctor Forty Foner Está tras las rejas Tenemos Session Live Ahora llegue Los regañan Tío Más pelado Que dejarlo Así lo Estoy bien Abuela Eh, tía Pero ella no sabe Que él es Spider-Man Porque él no fue Mira, ahí de civil Como el novio O tal vez Él se siente mal Y no quería acercarse Por eso ella fue A buscarlo Beso Cacheta Ay, may O por la promesa Que le hizo Él Pero cuéntele Pero dígale Por qué Qué duro Qué madre El 36 Para hoy No, ya no El patrocinio La marca Voy a ir El audio Del tío Que bueno Yo voy a ir Los consejos Los consejos Del tío De Peter Siempre En este Y las otras Es que ya sabe Que fue por la promesa El papá El papá El papá El papá Al menos No volver a pasar demasiado buena ese es el científico vamos a ver qué le va a pasar y quién es ese otro bueno amigos amigos por parte de la primera y bueno en efectos muchísimo más buena este spider man me gustó más siento que el actor como que el papel de peter parker lo desenvuelve mejor no digo que el otro sea malo sino que prefiero este como que es más 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 chispa más más vacilona hace falta el señor del periódico que el otro en un personaje hecho en las anteriores de reacciones lo nombre como un personaje que cada vez que sale hace reír el vacilón ya tiene su es importante dentro de la película en ese hay su ausencia entonces este nos hizo falta bueno ahora vemos el final que todavía algo seguro va a pasar entonces hay que ver la segunda entonces así que pero en general muy buena ahora ya me empiezo a emocionar cuando voy a stanley salir en las películas en esta fue genial fue genial y la historia con la muchacha siento que es más bonita esta que con mary jane para mí este nos vemos en la próxima y recuerden estar pendientes que estamos subiendo pura vida